Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alan y en este video tutorial aprenderemos a elaborar un sistema de crecimiento a partir de la morfología de lo que es un coral. Ojo, vamos a crear un comportamiento geométrico a partir de lo que es la geometría o la conformación morfológica de lo que vendría siendo un coral, un coral de mar o erizo de mar, que bueno que prácticamente corresponde a un sistema de branching system, es un branching system, un sistema de ramificaciones por su traducción al español, el cual consiste pues en tener digamos que ramajes o tener una rama principal y posteriormente tener ramas o segmentos secundarios. Este sistema lo vamos a elaborar a través del programa Grasshopper y bueno a partir del programa de Grasshopper empleando el plugin Shortswall que es el que nos va a ayudar a definir todo lo que son los caminos y la morfología final de lo que corresponde a este sistema de crecimiento. En este video no voy a abordar el sistema de crecimiento, únicamente voy a abordar lo que es el sistema de conformación geométrica, de representación geométrica, ya que un sistema de crecimiento, por decirlo de alguna manera, es un crecimiento simulado y este video no está dedicado a eso, entonces posteriormente yo voy a hacer un video dedicado a lo que es el crecimiento de un coral, lo que vendría, se vendría definiendo un loop, un loop system que consiste en, bueno, empezar a subdividir una secuencia de puntos y posteriormente emplear lo que es una curva nobles o líneas para unir esos puntos que van dividiéndose exponencialmente. Este video, como lo comenté anteriormente, va a ser dedicado únicamente a la creación geométrica y vamos a tratar de imitar el comportamiento geométrico de un sistema de coral, un sistema de coral ramificado, tal y como se muestra en esta imagen, que es un poco más similar que a la anterior, este es un sistema como más, un sistema más, que está más en conjunto, un sistema más unido, por decirlo de alguna manera, y este es un sistema que tiene y que posee un mayor porcentaje de ramificaciones y es un sistema un poco más definido. Este video lo elaboró con el fin de utilizar, como lo comenté también al inicio del video, un plugin nuevo que, bueno, que en esta ocasión vamos a utilizar en Grasshopper, que vamos a incorporar a Grasshopper que se es, bueno, recuerden que nosotros tenemos ya lo que es este rinoceros y tenemos Grasshopper para empezar a realizar lo que es este ejercicio y, bueno, para poder incorporar lo que es este plugin que anteriormente les comentaba, nosotros vamos a tener que irnos a internet y en internet, recuerden que la página en la que nosotros vamos a descargar y a incorporar todos los plugins para rinoceros y Grasshopper, pues es esta página, foodforrhino.com y lo que vamos a hacer, pues únicamente es irnos a este apartado que dice Grasshopper Add-ons y lo que vamos a hacer es irnos a esta pestaña que dice Best Rated, que es este, el mejor rango, el mejor rateado de plugins que se puede incorporar a Grasshopper, lo que vamos a hacer es darle clic a este que es Shortest Wall, le vamos a dar clic, vamos a esperar a que cargue la página, recuerden que ustedes tienen que estar registrados, tienen que estar logueados en esta página para poder descargar todos los plugins y lo que van a hacer únicamente, pues es darle clic a este icono o a este botón que dice descargar, vamos a dar clic, automáticamente, pues nos va a descargar el archivo y lo que vamos a hacer, pues es únicamente darle clic derecho, bueno, yo voy a abrirlo en la carpeta en la que lo tengo y lo que vamos a hacer, pues es darle clic derecho, vamos a decirle copiar y lo que vamos a hacer ahora es irnos a rinoceros y en rinoceros y en la pestaña o en la ventana de Grasshopper lo que vamos a hacer es irnos al apartado de File, de Archivo, nos vamos a ir al apartado de Archivos Especiales o Carpetas Especiales, Carpeta de Componentes y lo que vamos a hacer es únicamente dar clic derecho y decirle pegar, le vamos a dar aquí a pegar o paste y una vez que ustedes lo hayan realizado automáticamente, bueno, les va a aparecer este componente que se denomina Shortest Walk, lo van a copiar aquí, únicamente le van a dar clic derecho, le van a decir propiedades y lo que van a hacer aquí, pues es únicamente desactivar, que se active, que se pueda ejecutar en el programa, le van a dar clic aquí a un botón que va a decir permitir, le van a decir aceptar y posteriormente le van a decir ok. Una vez realizado eso, lo que van a hacer es reiniciar tanto Rhinoceros como Grasshopper para poder emplear el plugin El plugin se incorpora en el apartado de Curve, en el apartado de Curve nosotros tenemos aquí en el apartado de Utilidades, Shortest Walk, entonces aquí va a estar incorporado el plugin Muy bien, una vez realizado eso y ya teniendo incorporado lo que es el plugin dentro de Grasshopper y dentro de Rhinoceros, lo que vamos a hacer es definir el primer cuerpo o el primer shape a partir del cual vamos a establecer los límites del crecimiento de este coral, lo que nosotros enseñábamos al inicio de este video Entonces, prácticamente lo que voy a hacer es realizar una esfera y dentro de esta esfera lo que voy a hacer pues es establecer una altura mínima, una altura máxima y posteriormente voy a, digamos que reflejar puntos en este sistema de esfera que bueno, lo vamos a ver posteriormente y posteriormente pues vamos a enlacerlos con líneas y después vamos a, digamos que vamos a encontrar el camino más corto entre esas líneas para poder generar el sistema de ramificaciones Este video va a ser un poco largo, entonces si les, bueno, les pido que tengan un poco de paciencia y si quisieran tomar algún tipo de receso, este lo pueden hacer ya saben, le pueden dar pausa a este video para continuar el ejercicio Muy bien, ahora sí para ya comenzar desde cero con lo que es el ejercicio al cual hemos, vamos a dedicar este video lo que vamos a hacer pues como lo comenté anteriormente es definir lo que es una esfera esta esfera lo que va a hacer es, me va a determinar las dimensiones espaciales de lo que es mi sistema de coral recuerden que yo estoy trabajando en esta ocasión en metros aunque en esta ocasión, bueno, yo les pido que no se fijen mucho en lo que son las medidas de este sistema ya que pues es un sistema variable y lo que nosotros podemos hacer es escalar, ¿no? escalar o cambiar el tamaño posteriormente conforme nosotros estemos avanzando en el ejercicio bien, para comenzar lo que voy a hacer pues es definir un radio de la esfera que hemos creado en Grasshopper entonces lo que vamos a hacer es traernos un slider vamos a escribir 25 lo que vamos a hacer pues es asignar el radio ¿sí? voy a alejar un poco bien, ahora yo sé que mi esfera mide 25 de radio o sea, mide diámetro 50 unidades 50 metros, 50 centímetros, etc. y lo que vamos a hacer ahora es voy a definir dos puntos voy a definir el primer punto en la parte superior y el segundo punto en la parte inferior para determinar mi sistema de un sistema de ramificaciones y este sistema de ramificaciones va a tener tanto una altura, un final como un inicio ¿no? un punto inferior entonces lo que vamos a hacer es traernos lo que es un construct point vamos a dar doble clic en el canvas vamos a escribir construct point lo que vamos a hacer es copiar tanto el punto superior como el punto inferior ¿sí? lo que vamos a hacer ahora es traernos lo que es un componente de suma vamos a irnos aquí a mat vamos a irnos a este operando que es adición y lo que vamos a hacer pues es enlazar el slider con el componente o el input de entrada B y lo que vamos a hacer pues es enlazarlo con la dimensión Z ¿sí? con esto yo lo que yo voy a conseguir pues es voy a ocultar la esfera como pueden darse cuenta pues yo obtengo un punto que está desplazado en cuanto al sentido Z o al eje Z 25 unidades ¿no? muy bien una vez realizado esto lo que vamos a hacer es vamos a traernos lo que es un componente negativo que va a servir para incorporar el punto en la parte inferior del espacio de rinoceros entonces vamos a traernos el componente negativo vamos a escribir negativo ¿sí? una vez realizado esto lo que vamos a hacer ahora es establecer un valor negativo por ejemplo vamos a establecer 0 vamos a unir X ¿sí? que es mi valor de entrada lo que vamos a hacer ahora es traernos un componente de línea que va a estar definido a partir de este punto y vamos a traernos este negativo que va a tomar en los segmentos de todos estos datos que tenemos aquí entonces lo que vamos a hacer es traernos una línea SDL y lo que vamos a hacer ahora es unir lo que es el valor negativo con L que pertenece a mi longitud y lo que vamos a hacer pues es enlazar este punto ¿sí? este punto que vamos a incorporar como primer parámetro lo que vamos a hacer ahora es nuevamente traernos un componente SDL para poder dibujar una línea en este sentido a partir de este punto que está en la parte inferior en superior perdón entonces lo que vamos a hacer bueno voy a organizar un poco más estos iconos y lo que voy a hacer pues es unir lo que es este punto que me representa la parte superior con lo que es mi start point ¿no? que en esta ecuación pues es mi bueno mi método de entrada ese ¿no? mi inicio ese lo que vamos a hacer ahora es traernos una longitud si pueden darse cuenta que aquí está la la línea lo que vamos a hacer es traernos un slider para establecer una longitud determinada para el crecimiento de esta esfera esto lo vamos a ver más adelante ahorita vamos a seguir el ejercicio vamos a por ejemplo establecer un valor de 25 unidades y vamos a enlazarlo con L para determinar la longitud de esta línea lo que vamos a tener que hacer ahora es bueno decirle a esta esfera ¿sí? que a partir de su punto superior en el punto esta esfera tiene un punto superior voy a activarla ¿sí? como pueden darse cuenta ese punto superior que está en la parte de arriba de la esfera lo que voy a hacer es tratar de elevarlo hacia la parte superior de esta línea que es la que acabamos de crear y posteriormente voy a deformar la parte superior de la esfera en relación a este punto que voy a tener en la parte superior y eso nos va a determinar por decirlo de alguna manera una forma de nuez que bueno que obtiene bueno en la cual vamos a obtener este sistema de ramificaciones ¿no? vamos a obtener digamos que la primitiva del sistema de ramificación entonces lo que vamos a hacer es traernos el componente de form si vamos a traernos este que dice special de form y lo que vamos a hacer es únicamente deformar esta esfera en relación al punto final de esta línea que es la que acabamos de crear entonces vamos a seleccionar estas dos líneas ¿si? para que nos tome tanto el valor inferior como superior y lo que vamos a hacer pues es enlazarlo con el valor de bueno con el método de entrada F que representa las fuerzas entonces vamos a enlazarlo con F vamos a presionar shift y vamos a enlazarlo con F una vez realizado eso lo que vamos a hacer ahora es traernos la geometría que queremos deformar que en este caso pues va a ser la esfera entonces vamos a unir S con G que representa la geometría y posteriormente vamos a traer todo lo que son nuestros puntos a partir de los cuales se va a desplazar toda esta geometría que en este caso va a ser el método de sintaxis y entonces vamos a enlazar lo que son estos dos puntos de construcción con lo que es el método de entrada S para representar la sintaxis final de estos dos puntos que están bueno que están en la parte superior y en la parte del inicio bueno en la parte central de esta esfera vamos a presionar shift y vamos a enlazarlo con S nuevamente vamos a presionar shift y vamos a enlazarlo con S bien como pueden darse cuenta yo ya tengo bueno si yo desplazo este punto como pueden darse cuenta pues puede ir deformando un poco más la esfera y yo puedo digamos que obtener un sistema un poco más alargado en cuanto al sentido o al eje Z ¿no? al sentido vertical muy bien lo que voy a hacer es dejar el valor por ejemplo de 25 como lo teníamos anteriormente y lo que vamos a hacer ahora pues es bueno voy a apagar lo que es la esfera porque no la no la quiero ver y lo que vamos a hacer ahora bueno también es ocultar los dos construct points para no estarlos observando y también voy a ocultar estas dos líneas y únicamente vamos a observar lo que es esta especie como de nuez así que nos va a representar el sistema o la primitiva en la cual vamos a incorporar este dentro de esta nuez o dentro de esta de este primitive shape lo que es el sistema de ramificaciones entonces vamos a traernos lo que es un V-Box para encerrar este sistema o esta geometría y posteriormente incorporar puntos dentro de esta dentro de esta nuez y posteriormente reflejar esos puntos en un sistema de de cajas y posteriormente enlazar esos puntos a través de un sistema de líneas que van a representar las ramificaciones de este sistema entonces vamos a enlazar lo que es la geometría final con C como pueden darse cuenta ya tengo la caja lo que vamos a hacer ahora es también establecer el valor a partir del cual digamos que va a iniciar este sistema nosotros tenemos estamos controlando únicamente el sistema superior y el sistema intermedio pero nosotros tenemos que tener un sistema inferior también tiene que estar un poco alargado entonces lo vamos a controlar también con un sistema de control pero antes lo que vamos a hacer pues es agrupar esta definición entonces vamos a dar clic derecho bueno vamos a seleccionar todos los componentes clic derecho agrupar voy a cambiar el color un color grisáceo y le voy a poner un nombre por ejemplo vamos a poner cuerpo inicial enter lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora es traernos el componente de negativo porque nosotros vamos a tener que desplazar nuevamente un punto hacia la parte inferior o sea hacia el eje menos z entonces vamos a traernos un componente de negativo lo que vamos a hacer ahora es traernos nuevamente un método de adición adición y vamos a traernos un sistema de resta para hacer una edición de este punto y posteriormente hacer una substracción y poder desplazar este punto hacia la parte inferior entonces vamos a traernos un sistema aquí en mat en el panel de matemáticas vamos a irnos a operadores seleccionar substracción y lo que vamos a hacer ahora es traernos lo que es un slider que vamos a definir por ejemplo vamos a definir el valor de 1 y vamos a enlazarlo con lo que es A y posteriormente vamos a hacer una operación matemática entonces vamos a enlazar lo que es el componente negativo para poder desplazar digamos que ese punto que ahorita vamos a incorporar entonces vamos a enlazar todo lo que es A con negativo vamos a hacer una substracción y posteriormente lo que vamos a hacer pues es necesitamos incorporar aquí un valor numérico en negativo entonces vamos a traernos el valor de radio a partir del cual definimos la esfera entonces vamos a Maxine Sagrass Cooper voy a presionar shift y voy a enlazar el nodo de salida del slider con negative y lo que voy a hacer ahora es traerme un construct point para poder representar lo que hemos realizado hasta este momento en bueno en esta definición o en esta corta definición entonces vamos a traernos el componente de construct point y vamos a desplazar ese punto en el eje Z lo que vamos a hacer también pueden darse cuenta ahí está el punto tengo la substracción y lo que vamos a tener que hacer ahora pues es definir a partir de la suma un valor inicial entonces el valor inicial pues va a ser este valor que está aquí que es cero que es el punto a partir del cual va a iniciar digamos que la ramificación inferior vamos a presionar nuevamente shift vamos a enlazarlo con B y lo que vamos a hacer ahora pues es bueno tenemos lo que es uno tenemos nuestro sistema de adición posteriormente tenemos nuestro sistema de bueno de negativo el componente de negativo que va a fungir como en sentido contrario por decirlo de alguna manera posteriormente tenemos estamos haciendo esta operación y vamos a enlazar lo que es este punto una vez realizado eso lo que vamos a hacer es traernos bueno vamos a agrupar antes que nada todos estos componentes clic derecho group y vamos a cambiar el nombre por ejemplo a negative point punto negativo vamos a cambiar el color si ahorita el video no está siendo muy claro este bueno les pido que me tengan un poco de paciencia ya que bueno ahorita no estamos viendo geometría únicamente estamos viendo cuestiones matemáticas estamos viendo componentes numéricos pero posiblemente lo vamos a ver reflejado en todo lo que es nuestra geometría muy bien lo que vamos a hacer ahora es definir los puntos dentro de este dentro de este sistema entonces para definir los puntos dentro de este sistema lo que vamos a hacer es traernos un sistema de random vamos a copiar vamos a tener dos sistemas de random para establecer digamos vamos a incorporar puntos dentro de esta esfera y posteriormente los vamos a reflejar con pop3d pero ahorita lo vamos a definir entonces vamos a traernos random vamos a randomizar por ejemplo 60 60 unidades vamos a enlazarlo con n que representa el número de steps de cada uno de estos randoms lo que vamos a hacer ahora es traernos un dominio escribir .40 y vamos a traernos un construct domain y vamos a enlazarlo con A y el dominio lo voy a enlazar con que corresponde a este que es mi rango entonces mi rango va a ser de .4 se lo vamos a ver ahorita y lo que voy a hacer pues es tratar de crear un plano en el sistema de coordenadas XY para posiblemente ese plano repetirlo en toda la superficie entonces vamos a traernos el componente de construct point bien y vamos a definir el sistema random a partir del sistema de puntos a partir del sistema random como pueden darse cuenta ya tengo el plano tengo estos puntos y lo que vamos a hacer ahora pues es digamos que recorrer todo lo que es la superficie interior a partir con estos puntos entonces vamos a traernos el componente evaluate surface doble clic evaluate surface y lo que vamos a hacer pues es enlazar mi sistema de coordenadas V que en este caso es XY y lo que vamos a hacer pues es tratar de enlazar lo que es mi superficie inicial lo que en este caso pues corresponde a la nube que está en la parte interior entonces vamos a enlazar presionando shift y vamos a enlazarlo con S muy bien como pueden darse cuenta yo tengo distribuido una serie de puntos bueno a lo largo de esta superficie lo que voy a hacer también pues es dar clic derecho y dar clic en reparametrizar para que esos puntos estén distribuidos de manera helicoidal a lo largo de toda la superficie que está conformando a esta figura bien lo que sigue ahora pues es vamos a tratar de representar todos estos planos por medio de puntos entonces aquí en evaluate surface si yo me acerco tengo un valor un componente de salida que dice punto vamos a apagar lo que es evaluate surface y vamos a traernos un elemento de punto y vamos a representar todos los puntos que están bueno distribuidos en esta en esta esfera ¿no? lo que vamos a hacer posteriormente pues es enlazar con estos puntos que son en los puntos iniciales lo que son bueno vamos a enlazar estos puntos con los puntos iniciales vamos a hacer una especie como de relación lineal posteriormente pues vamos a reflejar esas líneas a partir de un sistema POP3D y vamos a hacer otra relación con este cuerpo que tenemos en la parte en la parte superior en la parte exterior que está envolviendo a esta especie de nubes lo que voy a hacer también pues es apagar esos puntos que están en la parte inferior lo que vamos a hacer ahora es traernos un componente de líneas para poder apreciar para poder hacer una relación tanto de puntos que se van a reflejar en la parte exterior como con los puntos que van a estar reflejados en la parte interior entonces vamos a traernos el componente line y prácticamente lo que debemos hacer ahora es traernos nuevamente un componente de point y lo que vamos a hacer es dar clic derecho a point vamos a dar clic derecho en flatten para que todos estos componentes los interprete de una manera de una manera simplificada y no esté y no esté lleno de valores numéricos estos puntos de salida únicamente lo que va a ser este punto va a ser reinterpretar todos estos puntos a partir de un valor de lista y no a partir de un valor de varias listas vamos a quitar el preview lo que vamos a hacer ahora es traernos el elemento pop3d pop3d y lo que vamos a hacer es tratar de reflejar esos puntos que están en la parte inferior yo he incorporado este componente y lo que vamos a hacer pues es digamos que reflejar todos estos puntos en el rep que está envolviendo a la noise igual a la esfera que hemos deformado entonces estos puntos los vamos a reflejar en digamos que en la caja exterior entonces vamos a enlazar lo que es el componente R que es mi parámetro de entrada de entrada de región perdón con lo que es mi Bbox entonces vamos a enlazar lo que es B con lo que es R automáticamente yo consigo distribuir esos puntos en el Bbox lo que vamos a hacer ahora es tratar de establecer un máximo de puntos que van a estar repartidos a lo largo de este de este cubo que está envolviendo la nuez entonces vamos a por ejemplo establecer un valor de 1000 y vamos a enlazarlo con el componente n que corresponde a mi número de puntos que se van a añadir como pueden darse cuenta yo en esta ocasión tengo 1000 puntos que están dentro de este R.A.P. y que están definidos a partir del POP 3D bien lo que vamos a hacer también pues es enlazar todos estos puntos con lo que es P para que retome todos estos valores en la superficie interior que ya hemos traído anteriormente con Evaluator Surface entonces vamos a presionar Shift y vamos a enlazar POP con PT lo que voy a hacer ahora es apagar POP 3D voy a apagar también lo que es bueno como pueden darse cuenta tengo estos dos puntos entonces lo que me está haciendo este componente es hacer una relación tanto de los puntos que están dentro de la nuez o de la esfera que está deformada y hacer una relación de los puntos que están en la parte exterior y que conforman el RIP entonces están representados esos dos sistemas de puntos lo que vamos a hacer es ahora traernos vamos a hacer digamos que una relación entre estos puntos bueno que se encontraban girando alrededor de de lo que es esta nuez y vamos a hacer una relación con estos puntos a partir de este componente para crear un sistema de como de ramas que van a estar repartidas entre estos dos objetos entonces vamos a enlazar con shift lo que son estos puntos finales con el componente B de entrada y lo que vamos a hacer ahora es traernos todos estos puntos que van a estar definidos en la parte inferior entonces vamos a presionar shift y vamos a enlazarlo con A y como pueden darse cuenta yo ya tengo un sistema de ramificaciones interior lo que voy a hacer ahora es bueno a ver voy a mover un poco más hacia la parte inferior esto para tener un mayor control de de la definición lo que yo puedo hacer también a ver es aquí vamos a ver que está pasando ok perfecto si aquí tenía al revés estos valores lo que vamos a hacer es enlazar negativo con A y el valor de adición con lo que es B nosotros teníamos esto si por eso estaba tomando la relación en el interior de la esfera lo que nosotros como lo comenté empezando el ejercicio vamos a tener que tomar la relación de puntos en la parte inferior entonces vamos a enlazar lo que es negativo con A y positivo con B entonces con esto conseguimos la relación de punto inferior con la relación de puntos que están repartidos de forma licuagudal en esta especie de esfera de forma muy bien lo que vamos a hacer ahora es bueno yo tengo la relación de este punto inferior con la relación de los puntos que están repartidos bueno voy a apagar la esfera para que esto pueda ver mejor listo y también voy a apagar estos puntos se pueden dar cuenta yo bueno selecciono line y como pueden darse cuenta ya tengo la relación tanto de este punto inferior con todos los puntos que están repartidos a lo largo de esta esfera que está formada entonces ya tengo la relación lineal lo que voy a hacer ahora es traerme un componente denominado PROX PROXIMITY 3D y lo que vamos a hacer es hacer la relación tanto de estas líneas con todos estos puntos ¿si? entonces vamos a traer todos estos puntos que están vamos a encender estos puntos ¿si? y lo que vamos a hacer también pues es hacer la relación entre este punto inicial porque estos puntos que están digamos que en el espacio van a tener que estar iniciando a partir de este punto inicial en el punto inferior que es donde va a crecer el sistema entonces vamos a presionar SHIFT y vamos a enlazar este punto inicial con PT nuevamente y lo que vamos a hacer ahora si pues es hacer la relación ¿no? entonces vamos a traer todos estos puntos ¿si? y los vamos a enlazar con el componente puntos comodista ¿si? entonces vamos a dar clic y vamos a arrastrar el nodo para unirlo y lo que yo voy a conseguir pues es un mallaje ¿no? que está relacionando tanto el sistema interior como el sistema exterior lo que voy a hacer también pues es hacer la relación de estas líneas que tengo en la parte inferior y lo que voy a hacer prácticamente es a ver yo tengo estas líneas que van a conformar el origen y tengo estas líneas que van que digamos que son el camino que van a seguir estas líneas dentro de este cuerpo que está definido a partir de la esfera entonces para realizar este tipo de operación lo que vamos a hacer es utilizar el plugin Shorts as Wall que es el que al inicio del video les comentaba que es este que acabamos que bueno que hemos descargado ya Shorts as Wall lo que vamos a hacer es hacer la relación entre estas líneas que están relacionándose con el grip interior o con la esfera interior el cuerpo interior y estos puntos que están haciendo digamos que las rutas o el camino entonces vamos a definirlo entonces vamos a irnos aquí a Curve vamos a dar clic en utilidades y vamos a seleccionar Shorts as Wall una vez realizado eso lo que yo voy a tener que hacer es simplificar todos estos valores de puntos entonces vamos a dar clic tanto en el método de entrada P que es el punto o los puntos que son los puntos como lista como pueden darse cuenta yo tengo 1061 valores vamos a dar clic derecho vamos a dar clic en Flatten para digamos que generalizar todos estos puntos y no tener varios sistemas de datos de puntos y así como hemos generalizado también vamos a generalizar con Flatten todos los puntos o todos los datos de sangre entonces vamos a enlazar todo lo que es nuestras líneas de relación interior o de crecimiento con lo que es P entonces vamos a enlazarlo con P y posteriormente lo que vamos a hacer fíjense lo que voy a hacer es estos son mis caminos y estas son mis líneas entonces Shorts as Wall lo que me va a definir es va a ser una relación de sustracción entre todas estas rutas exteriores con las líneas interiores que están dentro de esta luez o de esta esfera entonces vamos a enlazar todo lo que es L con C si voy a bueno voy a apagar todo lo que es el cuerpo interior de la esfera para que puedan apreciar lo que hemos realizado si entonces yo he hecho una relación geométrica con Shorts Wall si lo pueden observar ahí si yo me acerco como pueden darse cuenta se ve no se colocan en color verde lo que voy a hacer también pues es ocultar lo que son este sistema de ramajes para poder apreciar y como pueden ver bueno voy a ocultar también los puntos como pueden ver me hace una relación entre los puntos que teníamos anteriormente después hicimos un sistema de ramajes X posteriormente hicimos la relación de crecimiento con este componente de línea y a partir de este punto inicial negativo y posteriormente únicamente estamos tomando digamos que las intersecciones o a partir de donde estos dos valores convergen una disculpa si me estoy desvareando mucho con la explicación pero necesito que bueno que comprendan lo que estamos haciendo y que no únicamente se repita el ejercicio ya que a partir de bueno a partir de la comprensión se puede obtener un poco más de personalización en el diseño y puede ser y bueno los resultados pueden ser más interesantes bien lo que voy a hacer es apagar el componente de línea para únicamente apreciar la ramificación que hemos obtenido y lo que vamos a hacer ahora con Shorts World es tratar ahora si ya de representar todo lo que son los ramajes a través de un componente de cilindro a partir de un componente denominado pipe y vamos a aplicar una discontinuidad porque bueno si regresamos a las imágenes normalmente un coral como pueden darse cuenta empieza a crecer bueno digamos que la parte inferior es más ancha y conforme el coral va creciendo lo pueden apreciar aquí en esta en esta sección de la imagen conforme el coral va creciendo pues los ramajes se hacen más delgados entonces vamos a tener que aplicar una discontinuidad entonces lo que vamos a hacer es traernos bueno vamos a agrupar todo lo que son estos componentes si vamos a agrupar pop 3d count count vamos a agrupar también lo que son los puntos que está representando el break voy a agrupar estos componentes para obtener una mayor organización voy a cambiar nuevamente el color voy a poner un nombre por ejemplo vamos a poner ramificaciones bien y también voy a agrupar estos componentes que están aquí que van a representar los puntos que van a estar recuerden que van a estar girando alrededor de este alrededor de esta esfera que hemos conseguido anteriormente si estos puntos que están aquí entonces vamos a agruparlos cambiar el color y el nombre por ejemplo vamos a poner puntos random esfera esfera 2 bien voy a ocultar todos estos componentes porque no quiero que se muestren y también voy a ocultar este default que corresponde a la esfera para únicamente observar el sistema de ramificación que hemos obtenido con short swap bien vamos a aplicar lo que es la discontinuidad para poder realizar lo que les comentaba del crecimiento y de crecimiento en la parte superior e inferior vamos a traernos el componente de discontinuidad vamos a dar doble clic en el camas vamos a escribir discontinuity vamos a simplificar nuevamente todos los valores vamos a dar clic derecho sobre c vamos a dar clic en reparametrizar y lo que vamos a hacer pues es unir todos los valores de salida o todas las curvas de salida que hemos obtenido con lo que es curve si lo que voy a hacer pues es apagar short swap como pueden observar pues obtengo los puntos de relación y lo que vamos a hacer ahora pues es digamos obtener la longitud entre cada uno de estos puntos o las relaciones de cada uno de estos puntos de los ramajes para posteriormente va a ser digamos que vamos a amplificar y vamos a disminuir los radios a través de un componente también denominado pipe entonces vamos a traer ese componente length list length vamos a enlazarlo con p que representan todos mis puntos así vamos a obtener todas las longitudes lo que vamos a hacer ahora es traernos el componente knox este componente lo que nos va a hacer es construir una nurva a partir de vectores que en este caso los vectores van a ser los puntos que hemos definido a partir de este sistema de ramificaciones con short swap vamos a enlazar lo que es el length con n y posteriormente lo que vamos a hacer pues es traer y hacer la relación de esos puntos con una curva nurx nurx curve y lo que vamos a hacer pues es enlazar todos estos vectores con el componente y vamos a enlazar lo que es k con k y lo que vamos a hacer también pues es enlazar todas estas discontinuidades que están saliendo de los puntos vamos a presionar shift vamos a llevarlos a puntos con esto yo obtengo un sistema de ramificaciones un poco más suavizado ya que bueno están representados a partir de una curva nurx y las curvas nurx tienen esa cualidad ¿no? de ser más definidas y ser un poco más suaves vamos a apagar esta discontinuidad vamos a apagar también estas longitudes como pueden observar yo he obtenido un sistema de ramificación en la parte superior y lo que vamos a hacer también pues es vamos a remapear todo lo que todo lo que son estos puntos de salida ¿si? con este componente que es T son todos mis parámetros vamos a dar clic derecho vamos a seleccionar simplificar ¿si? para no tener muchos datos y que nos pueda dar algún tipo de error al ejecutar y al incorporar lo que es el componente pipe lo que vamos a hacer es traernos el componente remap numbers y lo que vamos a hacer pues es enlazar este valor de salida con B y vamos a establecer un valor de dominio que es el que va a definir tanto el diámetro inferior como el diámetro superior entonces vamos a definir en primera instancia el diámetro superior en esta ocasión por ejemplo vamos a dar un valor de .50 y el diámetro este diámetro superior va a ser digamos que el diámetro a partir del cual va a empezar el coral o la ramificación del coral y el diámetro inferior va a ser a partir de donde va a terminar el coral ¿si? entonces vamos a establecer un valor menor por ejemplo un punto 1 lo que vamos a hacer ahora pues es extraernos un valor de dominio un valor de construyo dominio componente de construyo dominio perdón lo que vamos a hacer es enlazarlo con A y B respectivamente y lo que vamos a hacer ahora pues es únicamente enlazarlo con el componente T ¿si? ahora para poder apreciar todo lo que hemos realizado entre estas dos variaciones incorporando digamos que la ruta mi ruta van a ser estas curvas NURBS y los diámetros van a ser los diámetros de las ramificaciones van a ser estos dos componentes entonces vamos a traernos el componente aquí en el panel de superficie surface en freeform vamos a seleccionar este que dice pipe variable para obtener variaciones de diámetros ¿si? entonces vamos a tomar todas las variaciones de diámetros que hemos obtenido y de radios perdón que hemos obtenido con este componente que está aquí abajo vamos a traernos este valor de r que es el número final ¿si? entonces vamos a lanzarlo con r que va a representar mi radio y lo que vamos a hacer ahora pues es enlazar todo lo que son las curvas NURBS que van a ser los pads de estos cilindros ¿no? que van a estar que van a tener una variación determinada entonces vamos a enlazar todo lo que son las curvas finales con lo que es c y lo que vamos a hacer ahora es también tratar de simplificar por decirlo de alguna manera todos estos valores que hemos definido entonces vamos a traernos el componente de bueno pipe variable y aquí en c vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar reparametrizar y también vamos a simplificar con lo que es graph y lo que vamos a hacer ahora es bueno yo tengo las curvas NURBS tengo el radio pero necesito la discontinuidad ¿si? porque bueno va creciendo ¿si? entonces necesito esta discontinuidad porque el sistema no es continuo si fuera un sistema continuo no habría esta no habría esta especie como de variaciones en cuanto a diámetros ¿no? si lo quisiéramos observar de una forma muy genérica entonces vamos a traernos este valor de discontinuidad está representado con el parámetro t y lo que vamos a hacer pues es enlazarlo con t ¿si? que es el que nos va a permitir hacer la discontinuidad a lo largo de las curvas vamos a presionar nuevamente shift y vamos a enlazar lo que es t con t automáticamente como pueden darse cuenta yo tengo un radio mayor conforme está iniciando el sistema y tengo un radio menor conforme el sistema de coral va creciendo ¿no? muy bien una vez realizado eso lo que vamos a hacer también bueno yo voy a ocultar todo lo que son las curvas noobs en pipe como pueden darse cuenta yo tengo un sistema de mallajes voy a simplificar bueno voy a acercar como pueden darse cuenta aquí tengo este sistema de mallajes y este sistema de mallajes lo que me va a hacer es consumir memoria si yo quisiera simplificar este sistema de mallajes únicamente lo que tengo que hacer es en primera dar clic derecho a P y simplificar los valores de salida ¿sí? y una vez que he dado clic derecho sobre P y he simplificado los valores de salida estos datos de salida lo que vamos a hacer es irnos al panel de parámetros y seleccionar en el apartado de geometría lo que es mesh ¿sí? para que este sistema sea un sistema simplificado lo vamos a enlazar y posteriormente lo que vamos a hacer pues es ocultar lo que es el vpy y con esto lo que yo obtengo es una malla más definida una malla que no va a consumir tanta memoria y que no va a consumir tantos recursos del ordenador para que pueda ser visualizado de manera correcta muy bien lo que podemos hacer ahora es bueno obtener un sistema diferente de variables por ejemplo si yo quisiera aquí incrementar el valor de crecimiento de este sistema geométrico que está limitando a un sistema de coral lo que yo puedo hacer pues es elevar este valor por ejemplo vamos a dar clic derecho vamos a escribir por ejemplo radio inferior clic derecho radio superior voy a dar clic derecho voy a editar los valores numéricos por ejemplo voy a elevar los valores hasta 15 y lo que voy a hacer pues es cambiar por ejemplo un valor 2 como pueden observar pues yo ya tengo una mayor variación por ejemplo vamos a escribir 1.5 y lo que podemos hacer también pues es aquí cambiar el radio superior voy a editar los valores y por ejemplo vamos a dar un valor de 0.5 así que bueno en esta ocasión pues como que ya no se ve muy adecuado entonces vamos a por ejemplo a poner 0.2 y vamos a cambiar el valor a 1.2 por ejemplo esto ya va a depender mucho del diseño que ustedes quieran efectuar muy bien lo que vamos a hacer también pues es agrupar estos componentes que se encuentran en la parte final vamos a cambiar el color por ejemplo color color rojo y vamos a dar clic derecho vamos a renombrarlo por ejemplo vamos a poner ramas finales y bueno si yo quisiera obtener como lo comenté anteriormente mayor radio inferior yo aumento este valor en menor radio superior lo aumento lo disminuyo respectivamente si yo quisiera obtener digamos que un sistema diferente lo que yo puedo hacer también pues es incrementar por decirlo de alguna manera digamos que la longitud en cuanto a lo alto de este coral por ejemplo vamos a establecer un valor de 35 para ver como se está comportando como pueden darse cuenta pues es otro sistema completamente distinto del anterior lo que yo puedo hacer también pues es modificar recuerden que la altura de esta línea si vamos a encenderla esta línea que podemos ver aquí que es nuestra altura superior yo la puedo evitar por ejemplo vamos a hacer un poco más alargado el coral vamos a darle 50 y automáticamente el coral cambia cambia en cuanto a altura y en configuración y bueno si yo quisiera también digamos que establecer un mayor número de ramajes en la esfera recuerden que los puntos que estaban distribuyendo lo que yo puedo hacer pues también es elevar este valor automáticamente pues voy a obtener un sistema de ramajes más complejo y con mayor personalización bueno lo que vamos a hacer bueno yo voy a ocultar línea y vamos a cocinar o vamos a representar por decirlo de alguna manera toda esta geometría fantasma que tenemos en Grasshopper en el espacio de Rhino entonces vamos a dar clic derecho a Mesh vamos a dar clic en Bake y vamos a poner por ejemplo en el sistema geométrico de Coral vamos a colocarlo en el layer o en la capa número 1 y vamos a agrupar todos los sistemas y vamos a decir ok lo que voy a hacer yo pues es bueno voy a cambiar a un estilo de vista en Renderer para apreciarlo un poco mejor y lo que vamos a hacer también pues es seleccionar el coral y por ejemplo si yo quisiera tener varias variaciones pues lo que yo puedo hacer también pues es nuevamente modificar estos valores por ejemplo ahora yo quisiera tener por ejemplo aquí un punto 1 y quisiera tener un punto 75 ¿si? para que fuera un poco más delgado es un coral joven y bueno vamos a disminuir por ejemplo los puntos random a 50 y lo que vamos a hacer también pues es dividir un poco menos la longitud por ejemplo a un 15 para que sea un poco más pequeño y lo que vamos a hacer también pues es digamos que hacer un poco más delgado el coral vamos a darle también un valor de 15 ¿si? y un poco más pequeño y lo que vamos a hacer también pues es nuevamente ir al valor de mesh clic derecho bake y vamos a poner por ejemplo sistema geométrico de coral 0-2 layer número 2 agruparlo y ok lo que voy a hacer es apagar mesh y voy a bueno vamos a guardar la definición vamos a por ejemplo darle un nombre vamos a guardarla en el escritorio ¿si? y lo que vamos a hacer pues es darle un nombre vamos a poner por ejemplo sistema geométrico de coral y vamos a guardarlo muy bien una vez realizado eso lo que podemos hacer ahora es cerrar la geometría o cerrar la definición de Grasshopper vamos a cerrar rinoceros digo este Grasshopper y como pueden observar pues yo ya tengo dos sistemas de coral definidos a partir de lo que es un short swap que me define los sistemas de ramificaciones y posteriormente un Pike Variable que me va a definir todas las tanto los radios superiores como los radios inferiores ¿no? bueno recuerden que este tutorial es referido únicamente a geometría en un tutorial posterior lo que yo voy a tratar es un sistema de crecimiento si lo que vamos a hacer es utilizar un componente denominado Anemon que nos va a ayudar a simular en tiempo real el crecimiento de un coral o el crecimiento de un branch system en lo que es Grasshopper y en lo que es rinoceros en 3D bueno pues ya saben si les gustó este ejercicio si les fue de utilidad recuerden que bueno esta serie de videos la estoy haciendo con el fin de imitar procesos que nosotros podemos ver en la naturaleza si a partir de herramientas de diseño paramétrico como lo es Grasshopper si este sistema lo podemos hacer también en 3Story Maps si entonces no creo que haya ningún problema pero la ventaja que tenemos con Grasshopper es que podemos cambiar todos los valores a partir de una definición y podemos tener distintas variaciones geométricas si y bueno lo bonito de este tipo de ejercicios es que nosotros podemos digamos que definir de una manera geométrica y de una manera matemática geometría que es bueno que parte como principio desde la naturaleza como son los corales y esto en lo personal a mi me llama mucho la atención como podemos interpretar geometría patrones o inclusive formas de la naturaleza y llevarlos a un lenguaje de programación visual tal como Grasshopper o cualquier otro programa de diseño para poder generar o para poder imitar las formas de la naturaleza bueno pues ya saben si este ejercicio les agradó les fue de ayuda no dudan en darle like a este video si en la parte inferior si tienen alguna duda si tienen algún comentario si tienen alguna sugerencia la pueden escribir también debajo de este video me pueden enviar un email y bueno ya saben se pueden suscribir a mi canal si quieren seguir viendo más videos como de este tipo y bueno yo les envío un cordial saludo nos vemos en el siguiente video y que estén muy bien hasta la próxima bye